¡Jarro de agua fría a los sindicatos! UGT y comisiones reclamaron ayer a Gobierno y Junta que acordasen conjuntamente un plan extraordinario de formación con los mil millones de euros que Andalucía perdió por la paralización de los cursos de la entonces demonizada formación. Es a todas luces una propuesta sensata y de justicia porque ese dinero, recordemos, fue detraído en su día de las nóminas de los trabajadores andaluces para formar a los desempleados. Era una petición noble y sin aristas de los sindicatos que al menos merecía un estudio de viabilidad o una repensada. Pues todo lo contrario. El Gobierno Central ha respondido que UGT y comisiones lo que tienen que hacer es pedir responsabilidades a la Junta por su incompetencia y su incapacidad. Así de simple, así de sencillo, así se hace la política. En vez de mirar hacia adelante, busquemos los culpables del pasado. Es decir, degastemos al adversario olvidándonos de lo que necesitan nuestros parados ya mismo, inmediatamente. Pero si de esto se trata, también podemos acordarnos, como denuncia la Junta, de que se vieron obligados a paralizar la formación porque el Gobierno y el Partido Popular judicializaron un asunto que, recordemos, se diluyó como un azucarillo en los juzgados después de macro detenciones con el correspondiente escarnio público de decenas de dirigentes inocentes a los que les señalaron como corruptos en telediarios y portadas de periódicos. Así funciona, en más ocasiones de las debidas, la política hoy en día. Una gestión de lo público con la que no creo que comulgue nuestro invitado de hoy que nos pueda aportar una visión muy cualificada sobre el conflicto territorial que azota estos días a España. Con el expresidente de la Junta Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con Acento Andaluz. ¡Gracias!